Bienvenidos una vez más a la Academia Ganadora, soy BTC Plus y lo que vamos a hacer hoy es un seguimiento del último gráfico que hicimos. En el vídeo anterior, hace un par de días, el 22 de julio, teníamos este gráfico en el que comentábamos que teníamos un posible patrón hombro-cabeza-hombro invertido y con una posible zona de entry, de longuear, a la alza, aquí. ¿Vale? Muy bien. Algo que me he fijado es que habéis comentado un poquito más últimamente y eso hace que las visualizaciones crezcan, los suscriptores crezcan y todo eso. Es algo que nunca suelo pedir, la verdad, porque no me importa la verdad, pero sí que ayuda a la Academia, porque si tenemos más suscriptores, la Academia también va a crecer y eso es interesante para todos, ¿vale? Para que haya más comunidad entre nosotros. Muy bien, veo que aquí hay un señor, el señor Puff, que parece que no le ha gustado el análisis, ¿vale? Bueno, lo siento señor, pero bueno, aquí tenemos el resultado del análisis, ¿vale? Que es muy claro que la zona de longuear que comentábamos la tocó una, dos veces y fue a la alza, ¿de acuerdo? Esto es así. Entonces, dejando de lado este tema, seguimos. Vale, tenemos un hombro cabeza a hombro, en teoría confirmado, ¿vale? Porque una vez ha roto el neckline, ya queda confirmado, debería de estar confirmado. Estamos en un time frame de 15 minutos, vamos a subirlo a una hora. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, obviamente, pero ahora podemos analizar un poquito más el RSI, por ejemplo. Tenemos esto así, una tendencia alcista, podemos tirar ahora también la tendencia alcista en el precio y tenemos algo así, ¿vale? Entonces, para los que no hayáis entrado en operación o preguntéis dónde sería mejor punto de entrada y tal, por estrategia de figura, la mejor entrada es esta, ¿vale? En el retesteo del hombro cabeza a hombro, ¿vale? Lo ideal es que hiciera algo así, hiciera algo por aquí, rebotara en esta tendencia y para arriba. Cosa que no tiene que ocurrir, precisamente. Podría seguir subiendo perfectamente, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos, bueno, no sé si considerarlo una divergencia. Porque ya parece que se ha saldado realmente, ¿vale? Porque si marcamos líneas de aquí, ¿vale? Aquí ha roto la alza, bla, 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 bla. Pero entonces, lo interesante es que volviera a tocar una vez más la zonada del RSI y luego subiera, ¿vale? Y en este caso ya estaríamos viendo que se estaría creando una divergencia más pronunciada, ¿vale? Algo así. Y entonces, tendríamos igual una especie de RISING, es otra posibilidad, ¿vale? Que se contea de esta forma, un A, B, C, D, E, quizá, algo así podríamos tener, quién sabe. Esto podría llegar hasta aquí arriba. Esto, tocar la tendencia, volver a intentarlo, ta, 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 ta. O sea, algo así es una posibilidad, ¿vale? Observando el RSI, que se está formando divergencias negativas, ¿vale? A medida que el precio sube. Y aquí tenemos un soporte, un techo, perdón. ¿Vale? Entonces podría darse esto. Seguir adelantando algo que no sabemos aún, pero bueno. Ahora mismo tenemos esto así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si rompe esa tendencia, ¿vale? Lo más seguro es que fuera a testear esta zona o incluso bajar un poco más, ¿vale? Pero entonces, básicamente lo que quería comentar es esto. Que una zona interesante de longear es esta de aquí, ¿vale? Y si rompe esta línea o esta zona, mejor dicho, y por aquí, podríamos esperar una corrección mayor, ¿vale? En torno a esta zona o aquí, ¿vale? Si calculamos en términos de Elliot, voy a quitar esto un poco, sí. Podemos mirar lo siguiente. Esto podría ser algo así como... Un uno pequeñito, dos... Tres... Una acumulación o algo así por el estilo. A ver, me falta una onda realmente. Para hacer A, B, C. Pero bueno, hacer un patrón... Bueno, algo así quizá, ¿vale? Igual algo así, bueno. En el caso de que siguiera esto. Podríamos hacer así. Y tendríamos otra vez una zona de reentrada aquí, ¿vale? Por lo que si quitamos todo esto... Y el precio llegara hasta aquí arriba... Una buena zona de entrada sería otra vez por esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona que era el canal. Que va subiendo. Y no mucho más, la verdad. Es un análisis de seguimiento. Y vamos a ver, por ejemplo, otras cosas. Vamos a ver... ¿Cómo está Ethereum? ¿Cómo está Ethereum? Ethereum... Respecto a Bitcoin... Bueno, respecto a USDT, mejor dicho. Pero bueno. Vale. El otro día estábamos analizando... El gráfico de Ethereum, ¿vale? Y teníamos este patrón de triángulo simétrico. Y que al parecer, pues se dio, ¿no? Hizo A, B, C, D, E. Hizo un pullback de esos que asustan. Que te dejan mechas. Pero acaba por encima siempre de E. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la base. Y pues fue rebotando por encima. Y luego al alza. Aquí cumplió perfecto con el target. ¿Vale? Lo busco otra vez. Y al alza. Alza, alza, alza. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estoy viendo que en una hora está creando divergencias. ¿Vale? Que no significa que tenga que caer de inmediato tampoco. Pero es una alarma más. ¿Vale? A tener en cuenta. Voy a borrar un poco esto. Y vamos a proyectar, por ejemplo, ahora esta línea por debajo. ¿Vale? Y nos da algo así. ¿Vale? Por lo que estamos viendo ahora mismo que Ethereum se encuentra en un canal ascendente. Algo así. ¿Vale? Y algo así. Con divergencia negativa. Que la ha roto a priori. Luego la ha rebotado. Va al alza. Pero bueno. Podría seguir subiendo. O no. ¿Vale? Sigue siendo una divergencia negativa. Que podría buscar en este punto. Aquí. ¿Vale? Luego subir. ¿Quién sabe? O bajar. Buscar. Y para abajo. ¿Vale? Simplemente lo que trato de explicar es que encontréis las tendencias. Simplemente haciendo unas líneas. Entonces ahí podéis encontrar el mejor punto de entrada. O la ruptura. Que podría caer para hacer una corrección mayor. Imaginad que rompe a la baja. Pues calculamos aquí. Punto de entrada sería este. Tiene sentido porque aquí hay una base. ¿Vale? Entonces se trata de eso. Hay otros muchos métodos de analizar. De encontrar puntos de entrada y tal. Que bueno. Podríamos hablar de ellos. Pero. En principio me gustaría que dominaseis más todo esto. ¿Vale? Y ver más gráficos en la academia. Y cuando vea que tengáis más por la mano todo este tipo de análisis. De. De líneas. De tendencias. Soportes. Que es lo más básico. Pues pasaríamos a cosas un poco más. Interesantes. ¿Vale? Que estoy probando. Estrategias que funcionan. Interesantes. Y nada más. ¿Vale? Y ya está. Pasad un buen fin de semana. Si tenéis preguntas. Pasamos por la academia. ¿Vale? Pues. Antes de irme. También estoy viendo algo interesante ahora mismo. Mirad. Cogiendo esto por aquí. A ver. Déjame probar una cosa. ¿Vale? No sé si os suena ese patrón un poco también. Que es lo mismo que tenemos en Bitcoin. ¿De acuerdo? Exactamente lo que tenemos en Bitcoin. Un hombro cabeza a hombro invertida. ¿Vale? Así que este patrón puede ser válido hasta cierto punto. Porque podríamos ir a la baja. Tocar esta zona. Impulsarnos. Tiene sentido. Rangear. Subir. Por encima. Y subir. ¿Vale? Entonces ahora mismo realmente. Ese email está copiando a Bitcoin también. ¿Vale? Algo así tenemos. Por lo que tenemos dos confirmaciones ahora mismo. Esta zona es una zona interesante. ¿Vale? Para entrar. Si se da. No cuesta nada dejar una orden por ahí puesta. En esta zona. O dos órdenes. Hacer un promedio de precios. ¿Vale? En esta zona. Un spike. Lo coge. Sube. Bueno. Algo así por el estilo. ¿Vale? Y nada chicos. Vamos a ver. Si me estoy alargando un poco. Pero vale la pena. ¿No? Vamos a hacer así. Vale. Tiene sentido. Esta extensión. Lo que cogemos. Al final. Ponemos otro aquí. Bueno. Más o menos. Daría con. Con esta zona. ¿No? Vale. Vamos a ver. Aquí tiene aún más sentido. Voy a comenzar a borrar unas cosas. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Y marcamos algunas zonas. Así. Vale. Pues así tenemos el gráfico de Ethereum. Y el de Bitcoin. Que habíamos visto anteriormente. Por aquí. Un trayecto similar. ¿De acuerdo? Ahora sí chicos. Para el próximo vídeo. Seguramente haga algo de Forex. ¿Vale? Para los que están en Forex. Que cada vez somos más. Y nada. A ganar, a ganar. Pollo para cenar. Adiós.